La primera lectura de hoy está tomada del capítulo 31 del profeta Jeremías. Yo creo que este año le hemos dado más atención al profeta Jeremías y estoy feliz con ello porque hay tantas cosas de Jeremías que anticipan el sacrificio de Cristo, pero que sobre todo anticipan el amor redentor, el amor compasivo de Dios. De hecho, toda esa fuerza de las denuncias de Jeremías es finalmente fuerza para proclamar que sólo Dios merece honor y gloria. Y sobre todo, es fuerza para confiar en la salvación que sólo Él puede regalarnos. Yo creo que se puede decir que cuanto más profunda y clara es la denuncia del pecado, más profunda y clara es la raíz de la esperanza en nuestra vida. Porque allí de donde no se reconoce el pecado, estamos en la condición del que está enfermo, pero no sabe que está enfermo y resulta que está consumiendo sus últimos recursos. Imaginémonos, Dios nos libre, lo que sucede por ejemplo con aquella persona que tiene un cáncer y ese cáncer ya está consumiendo su cuerpo y de hecho, el organismo está en proceso de declive, pero como todavía le quedan algunas fuerzas, pues no se nota lo mal que está. Esa es la condición de muchos cristianos. El cáncer del pecado ha entrado profundamente en sus vidas, pero como no lo reconocen, pues tampoco saben a dónde van. Yo creo que un ejemplo sencillo es el de aquella persona que cree que puede jugar con el amor. Entonces, pues tener una pareja es jugar con alguien y después de que se vaya ese, pues jugaré con otro o con otra y después con otro o con otra. La persona que razona así, la persona que obra así, está destruyendo su capacidad afectiva. No sólo está dejando una estela de desastre, de decepción, de ira y de venganza en otras personas, sino que su propio corazón está terriblemente empobrecido y ese corazón empobrecido, ese corazón que tiene ese cáncer espiritual, ya se está muriendo, pero la persona no se da cuenta. En la medida en que se denuncia el pecado, en la medida en que caemos en la cuenta de que no fuimos hechos para el pecado y en la medida en que descubrimos que el pecado simplemente viene a destruir lo que somos y lo que tenemos, entonces es posible hablar de una esperanza. Podemos decir que uno pasa por un momento bajo y ese momento bajo, ese momento triste, es el momento de la denuncia, es el momento en el que Dios muestra mira lo que estás haciendo, mira lo que es tu vida, mira lo que has hecho, pero de ese momento bajo nos levantamos en esperanza, de ese momento bajo nos levantamos en júbilo, pero ya no es júbilo por lo mucho que nosotros somos, sino por lo mucho que Él nos ha amado y ese nuevo comienzo es el que anuncia Jeremías bajo un término absolutamente vigoroso, una nueva alianza. Es que el pueblo de Israel nació en una alianza y cuando se habla de una nueva alianza se está hablando de un nuevo nacimiento. Lo que está diciendo Jeremías es de una fuerza increíble, es posible empezar de nuevo, es posible un nuevo comienzo y Dios quiere hacerlo y lo va a hacer. Esa alianza nueva y eterna es la que ha sucedido, es la que se ha celebrado en la carne y en la sangre de Cristo y eso es lo que significa ser cristiano. Todo esto que vio Jeremías y todo esto que anunció Jeremías, eso es lo que nosotros somos como cristianos y esa es la esperanza y el gozo que tenemos que anunciar también al mundo.